Bueno, Raúl, esta noche te visitamos con motivo de que la Protegida está cumpliendo 11 años. Contanos un poco qué sentís en este momento. Bueno, en realidad siento mucha alegría, una mezcla de sentimientos, ¿no? De felicidad, de recuerdos, de responsabilidad, de agradecimiento. Bueno, son 11 años en las que empezó este sueño que comenzó a tomar forma tiempo atrás todavía, antes de esos 11 años. Y bueno, nos largamos en ese entonces con mi familia, con Graciela, con mis hijos, Ezequiel, Virginia, con Agustina, con el apoyo de mis hermanos, con el apoyo de amigos, de mis sobrinos. Y nos largamos a esto, que es mostrar, desafiar, hacer ver que Navarro tiene su historia y montar un lugar que no solamente diera bien de comer, ¿no? Sino que a través de una muestra de objetos, a través de esta colección, fuera mostrando a los visitantes y a los vecinos el valor social de nuestra comunidad. Tiempo a tiempo fue agrandándose, fue conociéndose, nos fuimos consolidando, pasamos por etapas muy difíciles, muy duras, comercialmente parecía que ya nos rendíamos y bueno, y la seguimos peleando, la seguimos peleando y hoy podemos contar con mucha satisfacción, ya digo, que este desafío está dando su fruto. Fundamentalmente que el lugar es un lugar de referencia, que la gente que viene a Navarro ya pregunta por la protegida, que en Buenos Aires o en distintos puntos del país hemos tenido la sorpresa de encontrar gente que ha venido, gente que conoce el lugar por referencia, ¿no? Osvaldo, ¿te acordás qué sentiste el día de la inauguración hace 11 años? Sí, sí, cómo no me voy a acordar. Debe haber sido una mezcla de sensaciones. Sí, sí, hermosa, porque muy emotivo, porque acá cada cosa tiene su razón de ser, pero entonces, en realidad cuando inauguramos estaban presentes todos los vecinos de Navarro, los que estaban y los que no estaban. Estaba la historia, estaba la historia de don Mustafa, de don Emilio Mustafa, estaba la historia de todos los almaceneros de Navarro, de las pulperías, estaba la historia de las viejas familias, estaba esa fantasía de que estábamos abriendo algo que había cerrado hacía mucho tiempo, cuando estaba en Calle de Tierra, cuando no se contaba con alumbrado público. Y fundamentalmente tuvimos la presencia en aquella oportunidad que hicimos una puesta en escena muy importante con la participación del grupo de Teatro Candilejas, con otros invitados, actuaron... Mapupení, me acuerdo. Mapupení, sí, trabajaron, se hicieron presentes con indumentarias, con trajes de época, por lo menos 30 personas o 40 personas. Mapupení, una puesta en escena bárbara, pues, me acuerdo, yo recuerdo ese día. Entonces, lo que sentí fue mucha emoción y mucho miedo también, porque nos estábamos lanzando algo que para nosotros era desconocido, ¿no? Porque esto además había que agregarle que teníamos la responsabilidad de que estábamos prestando un servicio gastronómico. Y, bueno, todo se fue tomando su cauce, se fue ordenando, pero lo que siempre destaco es que primero que nos ha acompañado la gente que trabaja con La Protegida desde siempre, los nuevos y los anteriores. Quiero destacar a Margarita, que Margarita hace 11 años que me viene acompañando, desde el primer día. Margarita es la cocinera? La cocinera, sí. A Rosa, a Mónica, a Miriam Córdoba en su inicio, a Agustina Pozán, a Guido Pozán, a Soledad Pozán, a Leila Mustafá, a Daniela Roca, a Paola Roca, todas las chicas y los muchachos que han pasado. Ahora tenemos a Elvira, a Elvira Tierno, a Malena Natalini, a Mariana Elizalde, pero todos los chicos y las chicas que han pasado, que nos han dado una mano, que han trabajado con la responsabilidad y fundamentalmente con la alegría de servir al público, que esa es la esencia, ¿no? Y mi agradecimiento, por supuesto, desde siempre, y muy especial a Virginia, a Sequiel y a Agustina, ¿no? Exacto. Raúl, yo te decía, Osvaldo, estoy acostumbrado, perdoname. ¿Cómo se viene la noche de hoy? No, la noche de hoy viene muy tranquila, serena, o sea, acá nos hemos, los festejos no son grandes, acá simplemente estas son las puertas abiertas para los amigos que quieran venir con un dúo de folclore que recurrentemente viene, siempre invitados, son amigos de la casa, que son de San Andrés Giles, que son los hermanos Romero. Y ahora acá hablo de músico, no quiero dejar pasar, porque no es que me haya olvidado, sino que en el listado no lo tuve presente en ese momento, que es un gran recuerdo y un gran agradecimiento para don Samuel Caravaggio, que estuvo más de nueve años. Te animaba a las noches, me acuerdo. Permanentemente, formaba parte del patrimonio. Sobre todo, bueno, la gente de Navarro lo conoció a Samuel, sabía lo que hacía, gozaba y disfrutaba de lo que hacía, pero yo he notado acá la gente de Buenos Aires, cómo se iba con Samuel, la impresión que se llevaba. Se convirtió en un personaje, en realidad. Y había gente que venía a la protegida para ver a los Samuel. Exacto, porque se llevaba la imagen del gaucho pura. Del gaucho auténtico, ¿no? Exacto. En su máximo estado de pureza. Y, bueno, así que imaginate, son once años de recuerdos de mucha gente, muchísima gente, de muchos artistas, de muchos amigos, de gente que ha estado en las épocas que eran buenas y gente que nos ha acompañado en las épocas que eran muy difíciles. Yo pasé, pasamos, me acuerdo, el corte en la época del conflicto del campo, cuando la gente no pasaba para Navarro, cuando se cortaban las rutas. Pasamos momentos en que parecía que ya no aguantábamos comercialmente, ¿no? Hemos pasado por las dudas, pero cada una de ellas nos fortaleció. Y en cada momento sabíamos que nosotros el rumbo, nuestro rumbo era este, que esto era lo que tenía que ofrecer la protegida. Está muy bien. Raúl, un mensaje o un agradecimiento que le quieras dar al pueblo de Navarro y a toda la gente que visita la protegida todos los fines de semana. Sí, esto es muy simple. Esto es una casa de amigos. Agradecemos a todos quienes vienen. a cada uno de ellos, a quienes nos acompañan frecuentemente, que arrepenten la visita y a aquellos que vienen esporádicamente. Sepan que nosotros nos hacemos con mucho orgullo esto, con mucha satisfacción. Sabemos que desde este lugar de Navarro hacemos un aporte para que Navarro se conozca. y esa es nuestra misión y ese es nuestro placer. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y que disfrutes, por supuesto, la noche. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!